Les voy a dar 30 segundos, vamos con el backstage y estamos con la decisión del jurado, vamos Con 60.400 llamados ¿Qué? 60.400 llamados ¿Cuánto me dijo? Quiero saber ¡Vamos a cerrar! Con cerrar Bustamante Nunca me imaginé que iban a votar tanto por mí, ¿por qué no votaron antes? ¿por qué? Estoy feliz 60.000 votos, ¿cachai? Lo que es eso 3.800 llamados para el mundo Los dos pasan a la capilla por decisión del público Estoy en capilla pero en un obstáculo, o sea, esto ya lo sé manejar, así que estoy súper contento, creo que lo he hecho súper bien estos dos días Y espero que el jurado recapacite y me saquen de capilla No sabía que igual me iba a ir a la capilla por votación del público, pero igual yo lucho por lo que quiero, ¿cachai? ¿no? Es lo que quiero es el canto, ¿cachai? No sé que voy a seguir adelante En segundo lugar de la votación telefónica, ¿quién está? Jason Heredia ¿Quién está de tenis? Sí, está bien, voy ahí, piolita, remontando Dura la competencia, ¿no? Sí, está dura la competencia, hay mucha gente buena Yo creo que está mejor el reprochaje que la competencia que hubo antes 210, llamamos para María Isabel María Isabel María Isabel, por favor A tomar asiento a la capilla, a hacer compañía a Daniel y a Edmundo, Francisca y María Isabel Y me preparé mucho, demasiado a la copiografía Y no puedo creer que mi pareja de baile se había equivocado Y me cagó toda la copiografía Por esto quiero demostrar que puedo hacer cosas bien Pero si mi pareja, mi compañero es como la reverenda, no puedo hacer nada, ¿cachai? Él es profesional, ¿cachai? Tiene que saber llevarme ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me chanaba franquic! Después que bailé ayer, me fui muy apenada, muy triste, porque me preparé mucho, me esforcé mucho, mis compañeros estaban testigos, la Rosita estaba testigo, y encontré que en ese momento no fue justo todo lo que me esforcé para hacerlo en el plato y hacerlo mal. Entonces, yo sé que la forma en que lo dije no es la más correcta. Bueno, lamentablemente Richard hoy día no vino, si tuviese la posibilidad de verlo, le pediría culpa porque esas no son las maneras de tratar a un compañero, y mucho menos a una persona que... En otras oportunidades han hecho todo lo posible porque todos y cada uno de ustedes lo hagan lo mejor sobre el escenario. Y si ese día cometió un error o una vez, o tú cometiste el error, da lo mismo. O sea, creo yo que es feo echarle la culpa al del lado. Lo reconozco totalmente y... Pucha, lamentablemente hoy el vino, de hecho incluso le hiciste como una especie de cartita para pedirle disculpas, porque aparte de mi coreografía, es decir, tiene que aprender como tres, cuatro más de todos los bailarines del repechaje. Así que si me estás viendo, te pido miles de disculpas, porque yo sé que tampoco fue tu culpa, pero fue culpa de ambos, que también no... no te voy a dejarlo mal a él, ni tampoco. Eso. Hoy día no vino Richard, ¿no? No, no. Pucha, pero tuvo mal la Francisca, porque yo creo que cualquiera... Todos nos podemos equivocar, ¿o no? Claro, a veces podemos cometer errores los dos, pero normalmente los bailarines profesionales ayudan mucho a las chicas. Entonces me extraña ver la pancha. Pero ella ya dijo que se había equivocado, que va a hablar con él. Vamos a hablar mañana a ver con Richard y vean, pues si no lo hacen de nuevo a ver si le sale bien mañana. Ya, y efectivamente, ¿tuvo un traspié Richard o la Francisca? ¿Los dos o los dos? Creo que los dos, fue de ambos. Pero puede pasar. Sí. Y va a pasar cien veces más. Sí, además es que ensayamos y al final cambiamos varias veces el lift para poder salir a bien. A lo mejor de ahí vino el error de Richard, quizás se olvidó, no sé. No está él hoy día, pero lo vamos a aclarar mañana. Bueno, Edgardo, porque yo creo que situaciones así van a ocurrir siempre, ¿o no? Se dan, pero ¿sabes qué? Hay dos cosas que me gustaría decir. Se dan este tipo de situaciones. A veces sucede en el escenario y luego de muchísimos ensayos. Sí. Pero de todas maneras no se hace lo que hizo Francisca. Se conversa con el compañero y se arregla entre los dos y se dice que no vuelva a suerte o no. Segundo, estas situaciones se pueden evitar, como ya lo he dicho anteriormente, con ensayos, chicos. Para eso están los ensayos, para evitar precisamente que suceda algo así. Muy bien, pues. Ya, aquí están las...